Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Cultivar, pasión por el agro. Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados compañía anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Agrícola bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más. Ferretería bicolor, mucho más que una ferretería. Aso portuguesa, no es solo sembrar por Venezuela, es la Venezuela que nos falta por sembrar. Agropica, contigo sembrando futuro. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Aso Productos Portuguesa Sociedad Anónima, el lugar donde encontrarás lo mejor. Fugtech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. Laboratorios QuimioBep, con nosotros la salud animal es un hecho. Agro Orquídea, tu suministro agropecuario. Matica Digital, marketing más presencia digital. Dale clic a tu futuro. Alcaldía de Torres, haciéndolo bien. Clave Ganadera es dinero ganado. Corpo Drobeca, salud animal. Nutriuno, nutrición a tu medida. Trabajaremos para ustedes, en los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55123. Feliz y bendecido día, Venezuela. Sean bienvenidos todos a un nuevo encuentro de saberes, de aromas y de tradición en su programa Campo, Café y Ciudad. Hoy, en un programa especial que queremos dedicarles a todos ustedes que nos escuchan en las 25 emisoras, 16 estados de Venezuela y vía online en el mundo entero, programa especial carnes y embutidos de calidad para una deliciosa ruta gastronómica. Y estamos, a Dios gracias, por la cortesía de la Embajada Cultural de Maracaibo en su sede. A mi mano derecha, Francisco Conde, conocido como el chef Kiko, director de esta experiencia. Y obviamente, vamos a comenzar por ser los anfitriones, por ser los dueños de la casa, por conocer esta organización tan maravillosa que me contaba Kiko fuera de micrófonos y que queremos compartir con ustedes, oyentes de Campo, Café y Ciudad. Bueno, Werner, primero gracias por la invitación, gracias a todo el equipo por estar acá. La Embajada es una marca, es un movimiento, un movimiento de empresas privadas que poco a poco está impulsando la ciudad que nosotros queremos o como la concebimos nosotros. Con más de 155 marcas inscritas en el movimiento, nosotros lo que estamos haciendo es querer volver a hacer que Maracaibo esté en el mapa de mucha gente. Incluso dentro de nuestras ramas de trabajo está la atención o hosting de artistas y hemos atendido más de 250. Lo cual se dice fácil, pero en tres años, dos años y medio, dos años tienen bajada, pero yo empecé antes. Bueno, hemos hecho un trabajo, creo que bastante bueno, enseñando la ciudad que queremos. No la ciudad que siempre sale en las noticias, sino la ciudad que de verdad somos nosotros, con marcas y personas que están apostando para que tengamos una Maracaibo llena de luz. Y como dice nuestro eslogan, Maracaibo muestra tu sol, porque cada uno de nosotros tiene un sol interno y para que esta ciudad brille, todos tenemos que hacerla brillar. Ahora, Francisco, no es solamente artista, yo me imagino que si bien una personalidad o inclusive un grupo de turistas que deseen conocer esa Maracaibo que ustedes desean mostrar, pudiera también contactarlo con ustedes y hacer estas rutas gastronómicas, culturales. A ver, nosotros no somos un operador turístico, es importante aclarar eso. Yo fungo como guía turístico de la gente cuando quiera, o muchas veces los productores de eventos o de algún movimiento que se presente, nos busca para que nosotros presentemos la Maracaibo a través, la Maracaibo que queremos, a través de nuestras marcas. Sí, estamos abiertos hacia cualquier persona e incluso cuando nosotros no podemos atenderlo, lo referimos a nuestras marcas que son operadores turísticos, que son guías de turismo, que son, bueno, el tranvía de Maracaibo, Avior Airlines, entre otras, que pueden impulsar la ciudad a través de su razón económico-social. Francisco, y si quisiéramos describirle a los oyentes de Campo, Café y Ciudad una ruta gastronómica, ¿qué significa eso? Mira, la ruta gastronómica, Maracaibo, a ver, París tiene la Torre Eiffel, Nueva York tiene la Estatua de la Libertad. ¿Qué tiene Maracaibo? Yo siempre le he dicho a la gente, en Venezuela es muy fácil vender canaima y es muy fácil vender los roques, pero ¿sabe qué es difícil? Vender Maracaibo. ¿Y cómo hemos logrado nosotros, a través del tacto con artistas, el tacto con la gente, saber cómo se vende Maracaibo? La comida. Somos los únicos diferentes en el resto de Venezuela con platos de desayuno, almuerzo y cena autóctonos y auténticos. Lo que quiere decir, quizás es porque nos separa un puente, ¿no? Lo que quiere decir que Maracaibo tiene gastronomía endógena maravillosa y cuando he traído Travel Blogger o han venido conmigo algunos artistas, incluso en una oportunidad hablando con uno después de haber visitado Maracaibo, saliendo de Ucrania a Rumanía, me dice necesito un helado de dulces de Andrea porque estaban cayendo bombas detrás de él y en su cabeza lo que había eso. En ese momento le dije a parte de mi equipo, muchachos, lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque estamos en el recuerdo de la gente. Cada vez que, cada vez en estos días que la producción de Corina Smith probó el helado de coco dulce de Andrea y se erraba los ojos y se lo comía y cada vez que lo comía se erraba los ojos yo dije lo estamos logrando, lo estamos logrando, estamos haciendo que la gente se conecte con Maracaibo. La ruta gastronómica no es más que ir mostrando los mejores lugares de verdad, no tienen que ser los más lugosos. Porque tenemos restaurantes con techo de zinc y tenemos restaurantes como el Girasol que tiene 41 años girando y es el único restaurante giratorio del país. ¿Me entiendes? Entonces, no tiene que ver con la opulencia, tiene que ver con el sabor, con la comida, con que cuando esa persona la estoy sentando a comer conmigo en ese lugar, va a decir guau, qué extraordinario. Y en el momento que ellos se retiran, yo les digo siempre, dame un top 3 o un top 5 de la ciudad. Rutas gastronómicas la hicimos con Ana Bacarela, la hemos hecho con Astrid Carolina Herrera, la hicimos con Noelia Arteaga, con Hilda Brahams, con Dos Locos de Viaje, con Belkis Martínez, la dama de las mil voces, con artistas internacionales como la voz de Darth Vader, Sebastián Yapur, la voz del reverendo Alegría de los Simpsons y de Freezer, Gerardo Rellero, la voz de Goku, de Dragon Ball, Mario Castañeda. Nosotros hemos atendido desde, como ruta gastronómica y en la ruta cultural, también hemos atendido mucha gente, hemos hecho camerinos de Karina, de Caramelos de Cianuro, de Corine Smith, que estuvimos ahora, de Emilio Lobera, de alguna manera, nosotros estamos siempre haciendo llegar con nuestra comida, con lo que sabemos que va a haber ese proceso de conexión espiritual con la ciudad a cada uno de esos artistas. Ahora, evidentemente, la gastronomía es parte de la cultura de una sociedad, pero cuando tú haces una ruta gastronómica y cultural, hay un componente adicional de la parte cultural en esa ruta. A ver, nosotros podemos empezar buscando, buscamos a los artistas, los traemos aquí a la embajada para que hagan su orden oficial de ingreso al reino de Maracaibo. Nosotros como embajada somos una sátira de una embajada y quiero que eso quede muy claro. Somos una sátira de una embajada, entonces tenemos nuestra sede donde vienen los artistas a sacar sus papeles para entrar en el reino. Convenientemente, hay una reina que solo conozco yo. Entonces, bueno, me dio el título de embajador y mi cuerpo problemático que son todos los muchachos de la embajada. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros damos una orden de ingreso al reino de Maracaibo que le hemos dado más de 250 veces a toda esta gente que ha venido a Maracaibo con nosotros. Entonces, vienen a la sede de la embajada, hacemos un brunch, puede ser con árticos, puede ser con choricería. El pasado lo hicimos con del chef y de alguna forma nosotros le enseñamos a la gente que así empieza la ruta gastronómica y de aquí nos podemos ir a la casa de la titulación donde nos recibe Empresas Polar con alguna bebida espirituosa o simplemente con Pepsi. Después de allí nos vamos al teatro varal. Todos estos lugares que estoy hablando forman parte de la embajada cultural de Maracaibo porque forman parte de creer que Maracaibo es mucho más que una que el plátano con mayonesa, que es mucho más que echadores de cuentos, que es mucho más de gente exagerada y que realmente es mucho más que gente marginal. Fíjense esta hermosa forma de hablar de ese Maracaibo que todos queremos, que todos amamos, todos quienes somos maravinos. Así es. Ok, nos sentimos representados en esta embajada cultural de Maracaibo que hoy le abre las puertas a Campo, Café y Ciudad para hablar precisamente de carnes y embutidos de calidad para una deliciosa ruta gastronómica. Al continuar nuestro programa vamos entonces si ya a entrar con los otros protagonistas de este programa especial, William Mosquera, gerente comercial de la empresa del Chef, empresa aliada de Fegalago, ha estado con nosotros en el evento Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical y este año van a volver a estar. También está con nosotros Daniela Castellano, periodista que recientemente ustedes la vieron en Campo, Café y Ciudad ganarse el Premio Municipal del Periodismo pero hoy está en otra de sus facetas. Ella es gerente de la empresa Árticos Compañía Anónima y nuestro amigo Nebur Araujo, director de Choricería Express. Estas tres empresas en el siguiente segmento de Campo, Café y Ciudad nos van a hablar cómo aportan ellos a esta ruta gastronómica que organiza la Embajada Cultural de Maracaibo. Ya regresamos en Campo, Café y Ciudad. Baila conmigo Baila contigo, Roberto Eres vida mía todo lo que tengo el mar que me daña la luz que me guía Eres yo apurada que habito y si tú te vas ya no me queda nada si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo el frío en la noche primavera invierno Eres lo que sueño Eres lo que sueño despierto y si tú te vas ya no me queda nada si tú te vas si tú te vas mi corazón se morirá si tú te vas si tú te vas si tú te vas mi corazón se morirá si tú te vas si tú te vas si tú te vas Eres vida mía el trigo que siembro todo lo que pienso mi voz mi alegría eres lo que lloro y anhelo si tú te vas ya no me queda nada si tú te vas Eres vida mía todo mi alimento la historia que rima si estás en mis versos Eres la comica me aliento y si tú te vas ya no me queda nada si tú te vas si tú te vas mi corazón se morirá si tú te vas si tú te vas mi corazón se morirá si tú te vas yo sé vida mía cambia todo si tú te vas el sol no me calienta ni modo si tú te vas el día me parece más oscuro si tú te vas ya no me queda nada si tú te vas si tú te vas mi corazón se morirá si tú te vas si tú te vas si tú te vas mi corazón se morirá ¡Así! ¡Dame mambo! ¡Dame mambo Diviano! ¡Sabrosilo! ¡Uh! Así se baila ¡Oye a ver Roberto! Esto es como en 1991 ¡Uh! ¿Quieres más suave? ¡Si tú te vas, mi corazón seguida! Si tú te vas mi corazón ¡Dame mambo Diviano! ¡Y yo! Si tú te vas mi corazón se morirá Si tú te vas ¡Bas! Si ¡Más! Si tu te vas En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. Cultivar, los únicos distribuidores oficiales de la marca de semillas de pastos Matsuda, te ofrece las variedades MG12 Paredao Panicum y la MG13 Brauna Brissanta, material certificado de alta calidad que te garantiza uniformidad, vigor y pureza. Lo más avanzado en tecnología son las semillas incrustadas, provistas de una cubierta protectora y mineralizada, disponibles en cualquiera de nuestras 12 agencias a nivel nacional. Cultivar, pasión por el agro. Ferretería bicolor, mucho más que una ferretería. Aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar. Productos importados y nacionales, 20 a bicolor. Ubícanos en San Francisco vía Perijá, en Instagram, arroba bicolor ferretería. Atención y pedido, vía WhatsApp por el 0414 657 0530. Un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello. Hablamos de Mersan, nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más. Compra directo en agrotiendas Mersan, al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados. Mersan está en toda Venezuela. En Tecnoagua desarrollamos tecnologías avanzadas para la bioactivación de suelos y cultivos. Suelos regenerados, semillas inoculadas, plantas nutridas, plagas y enfermedades reducidas. Esos son los resultados del protocolo Tecnoagua. Tecnoagua, ingresa a la www.tecnoagua.net, síguenos en Instagram, arroba tecnoagua1 o comunícate al 0414 792 7548. Tecnoagua, mejor nutrición, mejor fertilización, defensas más altas, cultivos más saludables, mayores rendimientos y costos más bajos. Aftogan, por una Venezuela libre de fiebre aftosa. El grupo Acropica logró una alianza seria y firme con Laboratorios Vecol de Colombia, país certificado como libre de fiebre aftosa. Y es por eso que ya puedes contar con Aftogan, la vacuna anti-aftosa que vino a cambiar el futuro de la ganadería venezolana. Búscala en cualquiera de nuestras sedes o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país. Aftogan, excelente calidad y al mejor precio. Síguenos en arroba agropica y descubre todo lo que tenemos para ti. Cada siembra de maíz es una oportunidad y en tus manos está la decisión de comenzar. Bayer te ofrece las soluciones integrales para ser más productivos. Y en Azoproductos Portuguesa, el lugar donde encontrarás lo mejor del portafolio de Bayer. Semilla de cal y los productos Roundup Spectra, Audax, Alcistín, Alengo, Larvín y Deces. Azoproductos Portuguesa, distribuidor autorizado de Bayer. Nuestras redes sociales, arroba azoproductos.p. Siembra calidad y protege sus cultivos. QuimioVet. Productos biológicos, farmacéuticos, uso veterinario. Produciendo e importando calidad por más de 20 años. Productos originales y certificados para ganado, animales de rebaño y mascotas. Búscanos en Instagram como QuimioVet. Con QuimioVet la salud animal es un hecho. Agroorquidia, con el respaldo y tradición de la familia La Rosa, fabricamos alimentos de la más alta calidad para el sector agropecuario. También ponemos a tu disposición los productos e insumos para tu unidad de producción, brindándote el mejor servicio de atención y asesoría con nuestro equipo eficiente y calificado. Visítanos en la vía Perijal, kilómetro 18, sector Los Corsicos. Abiertos en horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Más información por Instagram, arroba agroorquidia. Tu suministro agropecuario. Escuchas Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Bienvenidos al boletín número 192 de Fegalago Informa. Titulares. Argat arribó a 63 años de su fundación. Mercado del queso presenta disparidad en los precios. Productores se enfrentan a diario con una pésima vialidad. Aganaco invita a la charla Manejo de Malezas en Potreros. Ugalab presenta programación de su feria ganadera. Fegalago Informa es una presentación de Agrícola Bicolor. Líderes en medicinas veterinarias, ferretería y mucho más. TV Campo, tu canal agropecuario. Agro Minerales, el suplemento que sus animales necesitan. Agro Insumo Cerro Alto, tu parada en el camino. Iniciamos. El 21 de julio de 1961 fue fundada la Asociación de Ganaderos del Guayabo, Argat. Este año celebraron 63 años de su fundación. Desde Fegalago extendemos nuestras felicitaciones y la invitación a seguir trabajando por el sector agropecuario. El mercado del queso en el occidente del país está presentando disparidad en los precios. Los productores zulianos aseguran que cada vez que llega el periodo de lluvias, incrementa la oferta del producto y los precios tienden a disminuir. Sin embargo, los productores invitan a darle valor al trabajo del queso artesanal. Esta semana se reportaron varias denuncias de conductores por el mal estado de la vialidad en la Machiques, Colón. Alcantarillas colapsadas, huecos, fallas de borde y falta de señalización son algunos de los problemas que deben sortear a diario para llegar hasta sus unidades de producción. El día jueves primero de agosto se dictará la charla sobre manejo de malezas en potreros por parte del ingeniero Joan Quintero en la sede de Aganaco en Santa Bárbara del Zulia. La invitación es con entrada gratuita. La Unión de Ganaderos del Laberinto Ugalá presentó la programación pautada para las ferias 2024. El 10 de agosto es la subasta ganadera. El día 24 de agosto es la elección de la reina de la feria y del 5 al 8 de septiembre la realización de las ferias agropecuarias. Les narró Ginette Ochoa con el 11.316 del Colegio Nacional de Periodistas. Campo, café y ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Somos una plataforma multicanal de participación e intercambio para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro. Si estás interesado en anunciar tus servicios y productos, comunícate al 0424 609 0035 o escríbenos al correo electrónico campocafeiciudad.com Campo Café y Ciudad te invita a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, en X, anteriormente Twitter y en Facebook como arroba Campo Café Ciudad. Suscríbete al canal de YouTube de Campo Café y Ciudad y activa las notificaciones dando clic a la campanita para que recibas el contenido de eventos, precios, estadísticas y cursos que permanentemente ponemos a tu disposición. Campo Café y Ciudad, siempre más cerca de ti. Ingresa a la página web www.campocafeiciudad.com y escúchanos también en Spotify. Somos Campo Café y Ciudad, el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano. Campo Café y Ciudad, con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Continuamos en este programa especial Campo Café y Ciudad. Carnes y embutidos de calidad para una deliciosa ruta gastronómica. La Embajada Cultural de Maracaibo nos ha abierto sus espacios para hacer este programa especial. Hoy con nosotros cuatro invitados, obviamente cada uno de ellos dedicados a sus empresas, a sus organizaciones, pero para aportar a esta ruta gastronómica cultural que organiza la Embajada Cultural de Maracaibo, mostrándole a Venezuela y al mundo todas las cosas buenas que hacemos en esta hermosa y privilegiada ciudad. Vamos a conversar entonces con nuestros invitados de hoy. Empecemos con William Mosquera, él es gerente comercial de la empresa Del Chef. William, háblame de Del Chef. ¿A qué se dedica esta organización que cada día cobra más espacio, no solamente en el sur y en Venezuela? Acaban de llegar del evento de FNAVI, con donde tuvieron una participación importante. Cuéntanos qué es Del Chef. Hola, bueno, primero que todo gracias por la invitación, por permitirme estar acá en representación de la organización, fomentando nuestras marcas. Mira, Del Chef es una marca avícola de pollo del holding Grupo Cerex, ¿no? Grupo Cerex es un holding de varias empresas, y es integrado completamente. Nosotros nos especializamos en la producción avícola, ¿no? Con una integración que va desde las reproductoras, en gorde, y comercializamos una marca propia que se llama Del Chef, y sus derivados, ¿no? Despresados, subproductos, también bajo la marca Del Chef. Y bueno, tenemos cerca de cuatro años con base acá en el estado de Zulia, proyectándonos a más mercados nacionales. Estamos muy bien posicionados en el occidente del país, con base en Falcón, Trujillo, Mérida, Los Andes también. Y bueno, queremos acá vender las bondades de nuestro producto, sabiendo y entendiendo de que nuestro perfil final, nuestra gran meta es ser una empresa próspera, que tenga aliados comerciales, donde desarrollemos alianzas comerciales de ladreras en el tiempo, y que satisfazamos las necesidades del consumidor, ¿no? Entendiendo que tenemos un producto, y ofrecemos un producto de una muy buena calidad, a un precio bastante adquisitivo. Ahora, William, si estuvieron ahorita en FNAVI, me comentaba afuera de micrófonos que habían logrado nuevas alianzas comerciales, tanto proveedores de materia prima, como a su vez comercializadores de sus productos Del Chef. Tenemos que pensar entonces con orgullo que desde el Zulia, Del Chef, crece cada día más en el mercado nacional. Tal cual, es así. Esa es la gran meta, y ya lo estamos logrando, ¿no? Del Chef se viene posicionando en los últimos meses, cada vez ganando más share, ganando más participación, ganando más nuevos clientes, y un equipo comercial de otros estados que nos buscan, nosotros acá en el Zulia, para colocar nuestras marcas y vender las bondades de nosotros. Qué buenas noticias, definitivamente. Y es lo que nos encanta compartir desde Campo Café y Ciudad siempre, con nuestros oyentes en 25 emisoras, 16 estados de Venezuela están escuchando este mensaje positivo de William Mosquera, gerente general del Chef. Vamos por orden de antigüedad entonces, asumo que Neburo Araujo es el que le toca, a pesar de que nuestra dama, obviamente siempre dicen las damas primero, pero ella pidió que por ser la más noble también empresa, la dejáramos en el orden al bate de tercera. Neburo Araujo es director de Choricería Express, una empresa que suena mucho en Maracaibo, o sea, es muy común en cualquier conversación de amigos, hablar de Choricería Express. Neburo, bienvenido a Campo Café y Ciudad. Gracias, Juan, por la oportunidad de estar aquí, y de poder dar a conocer más la marca, ¿no? Bueno, Choricería Express es una marca que nace buscando expandir un poco más lo que son los embutidos. Nosotros aquí siempre nos caracterizamos por un embutido simple, sabores lineales, y nosotros venimos con gran variedad de productos. Tenemos siete productos, tenemos siete variedad de productos de embutidos para todo el público que nos consume. Empezando con chorizos de pollo, chorizos de cerdo, chorizos mixtos, chorizos italianos, que es un chorizo de cerdo con hinojo, morcilla, una morcilla dulce, picante, con arroz y cerdo. O sea, uní todas las variedades de morcillas, David y por haber. Chorizos de cordero, cordero solo, o sea, no es una mezcla de cerdo con cordero, o res con cordero, es cordero solo. Chorizo de camarón, que es lo último que venimos sacando. Y también estamos entrando con lo que son jamones de músculo, para ponértelo así, lo que es una pechuga ahumada, compactada, que tú la rebanas y es un jamón, un verdadero jamón. ¿Cuántos años tiene choricería express en el mercado? Choricería está desde el 2017 trabajando. Ha sido un trabajo de hormiguita, un trabajo bastante fuerte, pero bueno, con las condiciones del país que tenemos, obviamente, este, vamos, siempre nuestra meta es crecer, ir aumentando. Sortear dificultades. De hecho, somos, en estos días me lo estaba diciendo un amigo mío, Chef, este, Nebur, ¿te has dado cuenta que choricería express es la única empresa que hace chorizo que tiene tienda en Maracaibo? Y creo que en toda Venezuela. Bueno, no, mentira, estamos, esta es la otra marca, pero aquí en Maracaibo somos la única, la única marca. ¿Y su área de influencia ya traspasó las fronteras del Zulia? Todavía no, aún no. Primero, creo que nosotros tenemos que afianzarnos aquí en el Estado, darnos a conocer bien en el Estado y después empezar a crecer. Continuamos con Daniela Castellano. Ella es gerente de la empresa Árticos, compañía anónima. Daniela es parte del equipo de Campo Café Ciudad en su condición de periodista, pero también tiene esta faceta de empresaria en el área de carnes en Maracaibo. Daniela, Árticos, compañía anónima, ¿a qué se dedica? Árticos es una empresa que nace hace poquito, hace apenas dos años, en Maracaibo, con la intención de promover lo que es buena carne a excelente precio. Y acá quiero hacer una acotación, que como Nebur también somos residentes de la Embajada, nosotros nos unimos a Embajada a través de una marca también, justamente estuvimos patrocinando un evento de un amigo, Chef también. Nos encontramos con Embajada, Francisco, por supuesto, promoviendo todo lo que es la cultura maravina en su máximo nivel. y nos llamó la atención porque nos abrieron las puertas desde un inicio. Ellos te dijeron, vamos a trabajar contigo, sea en la condición que sea. Es decir, no nos limitaron por ser empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande, y eso es algo que quiero resaltar y le quiero agradecer a Francisco y al equipo de la Embajada Cultural. Entonces, retomando árticos, sí, manejamos una extensa gama de lo que es la carne de cerdo, manejamos lomo de cerdo, pulpa de pernil, pistola, chuleta, panceta, costilla, productos con muy buen porcentaje de carne, más que de grasa, necesito hacer esa salvedad, porque hoy día vemos quizás o nos acostumbraron en Maracaibo a conseguir productos económicos, pero no de buena calidad. Daniela, carne de cerdo, carne de otro tipo, aves, res, no comercializan. Manejamos otros tipos de carne, para eso los pueden escribir, para hacerles llegar toda la información. Manejamos misceláneos también, manejamos papas, tequeños, empanaditas, manejamos... ¿Y las ventas es mayor y de tal? ¿Solamente mayor? Solamente mayorista de momento. Solamente mayorista, estamos finiquitando primero esa meta, que por supuesto, paso a paso ha ido creciendo. Hemos tenido, gracias a Dios, el apoyo de restaurantes, puestos de comida rápida, markets, carnicerías, poco a poco, vamos subiendo el nivel. Y no solamente, igual que embajada en este caso, nosotros también le damos el voto de confianza al pequeño empresario, porque no ponemos cantidad máxima para que nos compren, a diferencia de otras empresas que venden al mayor, que te ponen una cantidad que a veces el empresario dice, vértale, ¿cómo hago para llegar allí? Porque el comienzo nebura, el esfuerzo es de hormiguita. Entonces, por ese lado, entendemos muy bien la labor, porque a nosotros también nos tocó. Entonces, hay que ser condescendiente, con el que está a nuestro lado, que al final, también es maravilloso, igual que nosotros. Y quiere empezar un proyecto, que a la larga, viva ese proyecto. Y es así. Y que, por supuesto, beneficie a todos los ciudadanos. En la continuación de Campo Café y Ciudad, vamos a conversar entonces, cómo Del Chef, cómo Árticos Compañe Anónima, cómo Choricería Express, se involucran y forman parte de la Embajada Cultural de Maracaibo. Cómo forman parte de esa rusta gastronómica maravina, que quienes los visitan, quienes forman parte de esta experiencia exquisita, diría yo, porque realmente lo que nos ha comentado, Francisco, realmente impresiona, saber que en Maracaibo, se están haciendo cosas, tan novedosas. Y ahorita, nos va a contar una experiencia, yo me imagino que sí la va a poder contar, que de un proyecto que tiene ahorita, que nos comentó, que realmente nos llamó la atención. Pero, cómo estas tres empresas, se involucran en esa ruta gastronómica, porque precisamente, nuestro programa de hoy, es carnes y embutidos de calidad, para una deliciosa ruta gastronómica, maravina. Ya regresamos en Campo Café y Ciudad. En Campo Café y Ciudad, es momento de publicidad. En Agrícola Bicolor, encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción, plantas ornamentales, y mucho más. Te ofrecemos gratis, asesoría técnica especializada. Visítanos en el sector Los Robles, circulación número 2, bajando por la Duncan a 300 metros, abiertos en horario corrido, de lunes a sábado. Comunícate al 0414-657-0380. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario. Fugtec, empresa moderna e innovadora, especializada en la formulación de ingredientes, para agregarle valor, a los diferentes tipos de carnes. Si tienes un restaurante, carnicería, o distribuidora de carnes, Fugtec, le ofrece la asesoría que necesita, para elevar el nivel de satisfacción de sus clientes. Para más información, síganos en Instagram, arroba Fugtec Piso Venezuela, o comunícate al 0414-629-0785. Fugtec, ciencia y tecnología, al servicio de la comunidad. ¿Quieres tener un rebaño fuerte y saludable? Agrominerales te ofrece los únicos suplementos alimenticios del mercado, con grasa sobrepasante incorporada. Nuestras fórmulas, Biolac, Biolac con minerales, Biocin con energía, y Biomil con energía, te garantizan alta eficiencia reproductiva, además de cubrir las necesidades metabólicas de tus animales. Ubícanos como arroba agrominerales, o comunícate al 0412-852-1666. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Productor agropecuario, agricultor, compra original, y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante, y su distribuidor autorizado. Proteja su inversión, siembra y cultivo. Singenta, con la distribución y respaldo Agrinova, garantizan sus formulaciones, brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos. Dile no al contrabando, piratería y falsificación. Compra original. www.agrinova.com.v www.agrinova.com.v Unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Amigo productor, la adición de grasa sobrepasante en el minecombo vino, mejora la condición corporal y reproductiva de tu ganado. Su fórmula enriquecida con micro y macro elementos, aumenta la ganancia en peso y crecimiento de tus animales. Mejora también la eficiencia reproductiva, aumentando en 20% la tasa de preñez y en más de 30% la aparición de periodos de celos. Minecombo vino con grasa sobrepasante de Corpo Drobeca, es 100% palatable y con calidad de primera línea que lo ha llevado a exportarse a países de Centroamérica. Corpo Drobeca es salud animal. Tienes un buen producto o servicio, pero sientes que el negocio no produce los beneficios que sabes que puede tener. En Matica Digital te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio. Como consultores te ayudamos a definir las estrategias digitales para posicionarte en el mercado y crecer. Ya puedes tener la herramienta definitiva que te hará ganarle a tus competidores, tener más proyección y al final ganar más dinero. Entra ya en la página web maticadigital.com y dale clic a lo que necesitas. Dale clic a tu futuro. Saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Llegamos hasta donde estás. Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y quieres cubrir a fórmula. Quiero ser el ministerio que gobierne tu boca. Si yo te beso, tú la menos devolverme la mía. Bésame sin miedo, con alevosía. Se la compro y sé de este secuestro. Si no lo buscas, lo encuentro. Juro no sé qué pueda pasar. Víctor Manuel. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre de ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos. Juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la entiendas tú. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra la salida. Voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios. Los tuyos tienen pinta de sabios. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular. Bésame a su ahora. Bésame sensacional. Hasta que se vayan las horas. Padre, que el mundo se te olvide. En torno a nosotros gire. Tu boca a la mía elige. Después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular. Bésame a su ahora. Bésame sensacional. Hasta que se vayan las horas. Padre, que el mundo se te olvide. Y en torno a nosotros gire. Tu boca a la mía elige. Después no digas que no te lo dije. Dueña de tu boca y tu maestría. Al besarme a foca. Se está rompiendo el hielo. Y en realidad, mi mente es llegar al cielo. Y tú me vuelas al cielo. Y tú me mueves el suelo. Y yo esperando después de ese festival de besos. Tal vez me digas te quiero. Bésame espectacular. Bésame a su ahora. Bésame sensacional. Hasta que se vayan las horas. Padre, que el mundo se te olvide. En torno a nosotros gire. Tu boca a la mía elige. Después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular. Bésame a su ahora. Bésame sensacional. Hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide. En torno a nosotros gire. Tu boca a la mía elige. Después no digas que no te lo dije. Víctor Madre. Bésame espectacular. Bésame a su ahora. Bésame sensacional. Hasta que se vayan las horas. Dale, sonero. Bésame con esa boca. Y esos labios que provocan. Quiero que me beses tanto. Hasta que te vuelvas a soñar. Bésame espectacular. Bésame. Bésame a su ahora. Bésame sensacional. Hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide. En torno a nosotros gire. No digas que no te lo dije. Tu boca a la mía elige. Campo, café y ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Paraíso de palmeras. Donde el sol se regocija. Y donde el calor cobija sus infinitas riberas. El Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical se ha consolidado como el evento de mayor alcance y relevancia del sector agropecuario venezolano. En esta tierra divina donde yo me siento tan contento. Tengo a mi gaita, tengo a la china y un sol radiante que me calcina. Donde confluyen todos los actores del circuito agroalimentario. Ven a disfrutar de su tercera edición y no esperes a que te lo cuenten. Visita nuestra página www.expocongresoganaderiatropical.com y apúntate. Serán cinco días de actividades gremiales, conferencias técnicas, rueda de negocios, exposiciones comerciales, exposiciones de rebaños, subasta de ganadería élite, juzgamiento y concurso lechero, feria del empleo y eventos musicales. La cita es del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre en el Tibisay Hotel del Lago en Maracaibo. Te invita la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, Fegalago. Para mayor información, escribe al 0424-609-0035 o al Instagram arrobaFegalago1990. Escuchas Campo, Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Bienvenidos a la sección Dinero Ganado, una producción de Clave Ganadera para Campo, Café y Ciudad. Hoy hablaremos de la carne, alimento de alto valor. Según numerosos estudios de investigación, se ha demostrado que las proteínas obtenidas de la carne de vacuno son de alto valor biológico. Estas proteínas no solo proporcionan minerales como hierro, zinc, magnesio, potasio y selenio, que actúan como antioxidantes y ayudan a prevenir diversas patologías como la osteoporosis, sino también vitaminas del grupo B, como la vitamina B12, tiamina y riboflavina. Estas son fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso y osteomuscular, así como para mejorar funciones metabólicas y celulares. Además de reducir considerablemente el riesgo de padecer enfermedades psiquiátricas, como la depresión y la ansiedad. Es importante considerar que las carnes rojas se reconocen como alimentos de alta calidad, ya que el ganado bovino se cría en ecosistemas sostenibles, libres de maltrato y jaulas, alimentado naturalmente con pasto y acompañado de ciertos suplementos. Esto se traduce en un mayor contenido de ácidos grasos y metabolitos secundarios, que proporcionan perfiles nutricionales y antioxidantes superiores a través de la alimentación. Dinero ganado llegó a ustedes gracias al patrocinio de Clave Ganadera. En Campo Café y Ciudad es momento de publicidad. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Tenemos todo para el que cero en un solo lugar. Cuajos, moldes, conservantes, tanques, cántaras, bolsas, colorantes, instrumentos y mucho más. Contamos con una amplia red de distribución y asesorías a nivel nacional. Por algo somos líderes en el mercado. Para más información, contáctanos a través del 0424 621 4256. Síguenos en Instagram, arroba Maxi Cuajo o en nuestra página web maxicuajo.com. Maxi Cuajo, calidad comprobada. En Nutri1 nos dedicamos a la bio-optimización nutricional de tu rebaño para el mejor aprovechamiento digestivo de pastos y forrajes. Aprovecha el binomio reproductivo con Nutri-Leche y Ganagras. Y así aumentarás la producción láctea y la eficiencia reproductiva. A través de la tecnología RGB, con el uso de drones, formulamos mezclas balanceadas adaptadas a tu unidad de producción. Ubícanos en Instagram, arroba Nutri1CA. Nutrición a tu medida. Algunos miran la tierra como el medio de la nada. En cambio, para nosotros en PAI, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor. Porque en PAI, sembrar es algo más. En el grupo Las Plumas, comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores. Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras, los insecticidas Folclor y Lambada y los fungicidas Bossa Nova y Percusión. Productos Saab, agricultura sin fronteras. Adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas. Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Y síguenos en redes sociales como arroba grupo Piso Plumas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. En Agros, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes para que optimicen su nivel de producción. Con profesionales calificados, ofrecemos asistencia técnica y productos de la más alta calidad para el sector agropecuario. Ubícanos en Instagram, arroba agrosbe. Atención y pedidos por el WhatsApp, 0424-609-4329. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Por ser un municipio con dilatada tradición agropecuaria, la Alcaldía de Torres de la mano del alcalde Javier Oropesa realiza importantes inversiones mejorando las vías de acceso de las distintas unidades de producción. Abrimos caminos para que los productos del campo lleguen sin dificultad a los consumidores. Atendiendo las necesidades de los productores agropecuarios, el alcalde Javier Oropesa está mejorando las vías de acceso hacia donde se trabaja la tierra. Ya las parroquias, Montaña Verde y El Blanco cuentan con sus maquinarias dedicadas a abrir caminos. Sigue la gestión municipal a través de arroba torres de piso alcaldía y arroba Javier Oropesa, alcaldía de Torres, haciéndolo bien. En Clave Ganadera somos más que una oportunidad de inversión. Somos el puente entre el campo y la ciudad del que tú también puedes ser parte. ¿Cómo? Invirtiendo en nuestro ganado, creado con amor y cuidado. A medida que ellos crecen, también lo hacen tus ganancias. Para más información, visítanos en la www.claveganadera.com Únete a la manada y sé parte del desarrollo integral de nuestra ganadería. Saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Llegamos hasta donde estás. Bienvenidos a la sección Innova y produce con Agrinova. Una producción de la empresa Agrinova para campo, café y ciudad. Agrinova, bajo su principio de innovación, le recuerda a nuestro amigo productor de cacao que al momento de hacer sus viveros es ideal poner en el momento de la siembra junto a esta almendrita un consorcio de microorganismos que permitan inocular la futura raíz de esa planta con microorganismos eficientes, microorganismos benéficos para mantener esa futura planta en metabolismo primario. Estos productos son MP, Ormovic y Trico Plus A que solo Agrinova, con alianza con Biodelta, puede hacerle llegar a nuestro productor. Un saludo. Innova y produce con Agrinova llegó a ustedes gracias a Agrinova, agricultura e innovación. Campo Café y Ciudad Un encuentro de saberes, aromas y tradición Somos una plataforma multicanal de participación e intercambio para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro. Si estás interesado en anunciar tus servicios y productos, comunícate al 0424-609-0035 o escríbenos al correo electrónico campocaféyciudad arroba gmail.com ¡Suscríbete al canal de YouTube de Campo Café y Ciudad y activa las notificaciones dando clic a la campanita para que recibas el contenido de eventos, precios, estadísticas y cursos que permanentemente ponemos a tu disposición! Campo Café y Ciudad, siempre más cerca de ti Ingresa a la página web www.campocaféyciudad.com y escúchanos también en Spotify Somos Campo Café y Ciudad, el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano Esta edición especial de Campo Café y Ciudad que hemos titulado Carnes y Embutidos de Calidad para una Deliciosa Ruta Gastronómica la estamos transmitiendo desde la sede de la Embajada Cultural de Maracaibo Es una lástima que no podamos compartir todas las vivencias que nos han contado fuera de micrófonos por cuestiones de tiempo porque realmente yo creo que necesitaríamos un maratón, no un programa un maratón de todas las cosas hermosas que en su experiencia de día a día hace la Embajada Cultural de Maracaibo Hace unos minutos conversábamos con William Mosquera, gerente comercial del del Chef con Nebur Araujo, director de Choricería Express y con Daniela Castellano, gerente de Árticos Compañía Anónima para conocer cuáles eran los productos que ellos colocaban al servicio de nuestros consumidores pero como estamos hablando de cómo estas tres empresas en particular de una serie de más de 150 marcas que forman parte de la Embajada Cultural de Maracaibo aportan a esa ruta gastronómica que Francisco Conde, el Chef Kiko, lleva a cabo con su equipo entonces ahora le preguntamos a Francisco anécdotas y vivencias con estas empresas que ha tenido la Embajada Cultural de Maracaibo a ver, bueno, una de las, lo más importante es que como dice uno de nuestros videos con grandes exponentes de nuestras marcas caminar con Embajada ha sido además de alianzas estratégicas caminar de la mano de amigos porque entendemos las situaciones que pasan las marcas y entendemos cómo funcionan y a partir de eso empezamos a diseñar eventos o proyectos donde ellos sean inmiscuidos y sean los protagonistas no solamente de la mano de un chef sino ser protagonistas por el simple hecho de lo que hacen bueno, voy a empezar con Del Chef bueno, ya Del Chef tiene seis meses trabajando con nosotros dentro de las cosas que hemos hecho, bueno, hemos hecho unos videos extraordinarios con alianzas estratégicas, con marcas, con hoteles, con artistas hace poco trajimos tres artistas, una de la Colonia Tobar Kathy Kanzler, Eduardo Monzón de Carabobo y Fátima del Amazonas del Amazonas son influencers y creadores de contenido de estos tres estados y yo les dije, chicos, ¿quieren venir a Maracaibo? ¿quieren vivir una experiencia cinco estrellas en Maracaibo? como el queso palmita y me dijeron, sí, nosotros vamos llamamos a Bior, llamamos a Molina Viajes y nos dijeron, sí, nosotros los llevamos ellos llegaron al aeropuerto los fuimos a buscar el tranvía de Maracaibo dijo, sí, nosotros vamos a estar allí entonces empezamos a crear una ruta con momentos únicos para ese día llegamos a la embajada hicimos un brunch donde hice unas flautas mexicanas con Del Chef y con Xochimilco que es otra marca de la Embajada Cultural de Maracaibo ellos quedaron fascinados con la primera impresión de estar en Maracaibo esa es una de las experiencias la otra ha sido el Celebrity Chef que se celebró el viernes pasado, el viernes 19 de julio donde 10 personalidades de Maracaibo cocinaron mis recetas hechas con los pollos premium Del Chef hubo un ganador, hubo 3 lugares fuegos artificiales música, más de 120 personas invitadas periodistas, entre una u otra cosa para cubrir un evento que está impulsando los eventos disruptivos en Maracaibo porque está bien mucha gente hace muchas cosas iguales nosotros siempre hemos decidido nadar en el Arequipe nos dicen está haciendo esto yo me voy por acá pero si ese camino no lo ha transitado nadie ese es parte del éxito ¿me entiendes? hacer cosas que la gente no haya hecho una de nuestras nuevas por darte un ejemplo me llamó una empresa tiene frambuesas naturales aquí en Maracaibo y me llamó una empresa que tiene champaña y dije 2 más 2 son 4 vamos a hacer un evento que se llame champaña y frambuesas y fomentamos que la gente conozca los productos y con un evento que se llama champaña y frambuesas ¿quién no va a querer ir? o sea que parte de la filosofía de esta embajada cultural de Maracaibo que Francisco Conde el chef Kiko impulsa es por lo que nos ha explicado es sinergia de esfuerzos aquí es todo el mundo empuja en un solo sentido que es impulsar Maracaibo Maracaibo es una experiencia muy hermosa y creo que es una filosofía que muchas organizaciones en Venezuela tenemos que aprender cuéntame tu experiencia con choricería bueno para mí es para mí hay gente que le gustan otros chorizos de choricería para mí el mejor el de cordero porque soy amante del cordero por eso que es amigo de Tony Catalino correcto correcto claro que sí saludo a Tony una de las cosas que cuando Nebur me presenta sus chorizos yo pruebo el de cordero y yo tenía un evento de la India que lo hicimos en el restaurante El Girasol es más la gente va vestida porque la gente quiere hacer cosas diferentes entonces que más que presentar un plato de cordero que no es usual en Maracaibo hice con su con su producto lo intervine con cebollas caramelizadas con curry y presentamos una entrada acompañada con unas baguettes y bueno fue uno de los principales estallidos de la parte gastronómica allí la gente decía necesito comprarlos necesito comprarlos necesito comprarlos porque parte de esa exposición que nosotros hacemos lo otro bueno con el tema de árticos ha sido mostrar las piezas de sus productos para que sean transformados en otras en grandes platos la gente me dice si pero hasta haz una empanada yo he hecho empanadas para harina pan yo soy embajador de harina pan pero hice unas empanadas diferentes porque todo el mundo se hace empanadas y las hace mejor que yo yo no puedo competir con lo que hay aquí en la calle hermano eso es extraordinario lo que hay en la calle entonces para harina pan diseñé unas unas empanadas con tinta de calamar y rellena con cazuela caribeña de mariscos con leche de coco entonces empezamos a hacer cosas diferentes de lo común igual hicimos con árticos empezamos a presentar por ejemplo la cochinita pibil que yo creo que en esta ciudad se había hecho nunca lo hicimos casi muere nuestro videógrafo pero lo logramos tenemos muchas experiencias bonitas de situaciones en donde nos reímos donde disfrutamos pero al final siempre logramos mostrar lo que queremos que es nuestro producto de calidad y de muy alto desempeño y dirigido a un público que puede o quiere las cosas diferentes o comprar productos que de verdad estén bien yo con estas tres marcas siempre digo buenos ingredientes hacen buenos platos cuando yo tengo marcas como ellos para mí en un evento en un evento es mucho más fácil salir aireoso porque tengo productos que me van a hacer salir aireoso Nebur esa experiencia que comentaba ahorita Francisco podrías darnos algunos detalles porque realmente es algo novedoso para un público muy particular si si totalmente de acuerdo es algo nuevo es una cuestión nueva es algo que no que no está aquí el hecho de choricería es hacer cosas nuevas es algo que nosotros pues nosotros tenemos un paladar muy difícil el paladar del maravino es un poquito complicado ok pero cuando tú desarrollas nuevos sabores que se los da a conocer a la gente queda impactada entonces esa experiencia que tuvimos aquí con hasta yo queda impactado o sea todo el mundo o sea como algo tan simple ok lo pudimos desarrollar y lo pudimos meter en un plato que ni siquiera es de nosotros es una cuestión de la India entonces lo bueno de embajada es eso o sea es lo que es la apertura cultural la apertura de sabores una cuestión de que que pasa en embajada que él no ha comentado es embajada une personas une marcas se apoyan unas entre otras y eso es algo que es un plus muy 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 grande este y ya para terminar nosotros estamos desarrollando una salchicha que es la salchicha smirna nos la hemos sacado una salchicha de cerdo pero griega tipo griega es espectacular debe estar saliendo ya el mes que viene si Dios quiere fíjense todos esos talentos que Campos Café eso ya se escucha en 16 estados del país por emisora 25 emisoras pero evidentemente en línea llega a cualquier parte de Venezuela y del mundo y no es que estemos hablando de Maracaibo para hablar sobre los talentos y fortalezas de otros estados del país no queremos que así como Maracaibo hoy está mostrando esta faceta tan hermosa que tiene también lo haga Coro también lo haga Barquisimeto también lo haga Valencia también lo haga Maturín también lo haga San Cristóbal porque esa es Venezuela un país tan hermoso y tan lleno de fortalezas de potencialidades de talentos que como siempre decimos nos merecemos nuevos y coloridos amaneceres que estamos seguros que vamos a lograr ya regresamos en Campos Café Ciudad entonces para ya cerrar esta conversación con Del Chef con Árticos con Choricería Express y por supuesto con la Embajada Cultural de Maracaibo que nos ha abierto sus espacios para hacer este programa especial de Campo Café Ciudad esa mujer me tiene loco y no la culpo la conocí un atardecer en Acapulco yo caminaba solitario y aburrido triste cabizbajo sin un rumbo fijo me pregunto sin vacilar de donde era yo le conté que había nacido en Venezuela en un lugar donde se siente más el sol donde abunda el calor y hay mucha gente buena bella como la Blanca Arena así era su sonrisa como luna llanera ay bella como primavera bella como una rosa y como las playas que hay en nuestra tierra bella tanto que la inmensidad de mi salto ángel nunca se compara con lo extraordinario y real de su belleza esa mujer me tiene un poco alborotado el corazón me late me late acelerado con ese cuerpo que esa noche descubrí te lo juro por Dios me dejó enamorado yo la comparo con lo hermoso de los médanos y con el fascinante azul de un archipiélago esa muchacha de belleza natural es espectacular mira como me lleva bella como el turpial que duela y canta con dulzura a la luna viajera bella bella como primavera bella como una rosa y como las playas que hay en nuestra tierra bella tanto que la inmensidad de mi salto ángel nunca se compara con lo extraordinario y real de su belleza y se lucha así nacho yo también le meto brutal ¿qué tal? en Venezuela se canta sabroso bella como el turpial que vuela y canta con dulzura a la luna viajera bella como primavera bella como una rosa y como las playas que hay en nuestra tierra bella tanto que la inmensidad de mi salto ángel nunca se compara con lo extraordinario y real de su belleza andalo y así sentala pa' que se defienda Nacho la criatura que tú sabes romántico pero le metemos brutal, brutal saberes, aromas y tradición campo, café y ciudad llegamos hasta donde estás bienvenidos a la sección tendencias avícolas y porcinas una producción de soluciones agropecuarias Inagrofar para campo café y ciudad Hola soy Charlie Farfán consultor técnico de Inagrofar hoy hablaremos sobre el manejo aplicado al lechón recién nacido desde el momento que nace el lechón se inicia una etapa fundamental en la cría de los cerdos que tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo con efectos positivos y negativos en la productividad entre los manejos claves que se deben aplicar a los lechones se considera que al nacer cada lechón se le debe asegurar limpiar las vías respiratorias secarlos mediante el uso de una toalla o polvo secante asimismo es necesario garantizar el consumo de calostro que será el primer refuerzo inmunitario para los lechones también se debe realizar corte y desinfección de ombligo con la finalidad de evitar el ingreso de patógenos por otra parte es importante la aplicación de hierro de estrano ya que los cerdos nacen con deficiencia de hierro este se puede administrar de forma oral o inyectable la vía inyectable siempre será la más adecuada debido a que los lechones no absorben bien el hierro por vía oral te invito a visitar nuestro sitio web inagrofar.com para conocer otras prácticas importantes que se deben aplicar para dar el mayor bienestar a los lechones con fines de garantizar su futura productividad gracias a campo café ciudad somos inagrofar soluciones agropecuarias tendencias avícolas y porcinas llegó a ustedes gracias a inagrofar soluciones agropecuarias en campo café y ciudad es momento de publicidad cultivar los únicos distribuidores oficiales de la marca de semillas de pastos Maxuda te ofrece las variedades MG12 Paredao Panicum y la MG13 Brauna Brisanta material certificado de alta calidad que te garantiza uniformidad vigor y pureza lo más avanzado en tecnología son las semillas incrustadas provistas de una cubierta protectora y mineralizada disponibles en cualquiera de nuestras 12 agencias a nivel nacional cultivar pasión por el agro ferretería bicolor mucho más que una ferretería aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar productos importados y nacionales 20 a bicolor ubícanos en San Francisco vía Perija en Instagram arroba bicolor ferretería atención y pedido vía whatsapp por el 0414 657 0530 un país se alimenta produciendo y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello hablamos de Mersan nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas Mersan al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados Mersan está en toda Venezuela en Tecnoagua desarrollamos tecnologías avanzadas para la bioactivación de suelos y cultivos suelos regenerados semillas inoculadas plantas nutridas plagas y enfermedades reducidas esos son los resultados del protocolo Tecnoagua ingresa a la www.tecnoagua.net síguenos en Instagram arroba Tecnoagua1 o comunícate al 0414 792 7548 Tecnoagua mejor nutrición mejor fertilización defensas más altas cultivos más saludables mayores rendimientos y costos más bajos Aftogan por una Venezuela libre de fiebre aftosa el grupo Acropica logró una alianza seria y firme con Laboratorios Becol de Colombia país certificado como libre de fiebre aftosa y es por eso que ya puedes contar con Aftogan la vacuna anti-aftosa que vino a cambiar el futuro de la ganadería venezolana búscala en cualquiera de nuestras sedes o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país Aftogan excelente calidad y al mejor precio síguenos en arroba agropica y descubre todo lo que tenemos para ti cada siembra de maíz es una oportunidad y en tus manos está la decisión de comenzar Bayer te ofrece las soluciones integrales para ser más productivos y en Azoproductos Portuguesa el lugar donde encontrarás lo mejor del portafolio de Bayer semilla de cal y los productos Roundup Spectra Audax Alcistín Alengo Larvín y Desis Azoproductos Portuguesa distribuidor autorizado de Bayer nuestras redes sociales arroba Azoproductos P siembra calidad y protege tus cultivos Producimos e importamos productos de calidad QuimioVet por más de 20 años ha garantizado en sus productos biológicos certificados y permisos ante el Insight cadena de frío originalidad y garantía nuestro nombre es sinónimo de confianza búscanos en Instagram y recuerda que somos QuimioVet con QuimioVet la salud animal es un hecho Agroorquidia con el respaldo y tradición de la familia La Rosa fabricamos alimentos de la más alta calidad para el sector agropecuario también ponemos a tu disposición los productos e insumos para tu unidad de producción brindándote el mejor servicio de atención y asesoría con nuestro equipo eficiente y calificado visítanos en la vía Perijal kilómetro 18 sector Los Cortijos abiertos en horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde más información por Instagram arroba agroorquidia tu suministro agropecuario Escuchas Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición Paraíso de palmeras donde el sol se regocija y donde el calor cobija sus infinitas riberas El Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical se ha consolidado como el evento de mayor alcance y relevancia del sector agropecuario venezolano En esta tierra divina donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita tengo a la china y un sol radiante que me calcina Tengo suria no bastante donde confluyen todos los actores del circuito agroalimentario Ven a disfrutar de su tercera edición y no esperes a que te lo cuenten Visita nuestra página www.expocongresocanaderiatropical.com y apúntate Serán 5 días de actividades gremiales conferencias técnicas rueda de negocios exposiciones comerciales exposiciones de rebaños subasta de ganadería élite juzgamiento y concurso lechero feria del empleo y eventos musicales Pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta La cita es del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre en el Tibisay Hotel del Lago en Maracaibo Te invita la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago Fegalago Para mayor información escribe al 0424-609-0035 o al Instagram arroba Fegalago 1990 Campo, café y ciudad con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Bienvenidos a la sección El maravilloso mundo de las carnes Una producción del profesor Enrique Márquez presidente de Foodtech para Campo, café y ciudad En la empresa Foodtech atendiendo a su lema Ciencia y tecnología al servicio de la comunidad y dentro de la sección El maravilloso mundo de las carnes nos referiremos a varios temas que el consumidor debe conocer para hacer una mejor selección de sus carnes Temas como ¿Por qué debemos comer carnes? ¿Cuáles son los mejores cortes para una parrilla? Cocimiento más conveniente para determinados cortes ¿En qué consiste la maduración de las carnes? Entre otros serán desarrollados en esta sección para darle las herramientas al consumidor que lo ayuden a seleccionar preparar y consumir las carnes de su preferencia Les habló Enrique Márquez Salas presidente fundador de la empresa Foodtech El maravilloso mundo de las carnes llegó a ustedes gracias a Foodtech Ciencia y tecnología al servicio de la comunidad Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición Somos una plataforma multicanal de participación e intercambio para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro Si estás interesado en anunciar tus servicios y productos comunícate al 0424 609 0035 o escríbenos al correo electrónico campocafeiciudad arroba gmail Campo Café y Ciudad te invita a seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram en X anteriormente Twitter y en Facebook como arroba Campo Café Ciudad Suscríbete al canal de YouTube de Campo Café y Ciudad y activa las notificaciones dando clic a la campanita para que recibas el contenido de eventos precios estadísticas y cursos que permanentemente ponemos a tu disposición Campo Café y Ciudad siempre más cerca de ti Ingresa a la página web www.campocafeiciudad.com y escúchanos también en Spotify Somos Campo Café y Ciudad el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano Escuchas Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes a aromas y tradición Campo Café y Ciudad en este programa especial carnes y embutidos de calidad para una deliciosa ruta gastronómica que hemos estado compartiendo con ustedes desde la sede de Embajada Cultural de Maracaibo gracias a la gentileza que ha tenido Francisco Conde el Chef Kiko con nosotros de abrirnos las puertas de esta organización que muestra con orgullo a Venezuela y al mundo ese Maracaibo que amamos que queremos que soñamos que construimos que pincelamos día a día con nuestras acciones y tres empresas nos han acompañado en esta conversación sobre carnes y embutidos para una deliciosa ruta gastronómica hablamos de del Chef que William Mosquera su gerente comercial está con nosotros Daniela Castellano gerente de Ártico compañía anónima y Nebur Araujo director de Choricería Express ya Francisco en el segmento anterior nos comentaba ciertas experiencias vivencias que han tenido con estas tres empresas y ya obviamente para cerrar queremos darle la oportunidad a ellas ahora de decir cómo se han sentido de formar parte de esa ruta gastronómica que organiza la Embajada Cultural de Maracaibo pero también para entonces ya recordarle a nuestros oyentes cómo hacen para adquirir los productos que ustedes gentilmente colocan en el mercado venezolano para que obviamente también ayudar a dar a conocer estas buenas experiencias que desde Maracaibo desde el Zulia queremos que cada uno de ustedes lleve su mensaje a Venezuela William Mosquera gerente comercial desde el Chef mira en primer lugar nosotros desde el Chef nos sentimos muy complacidos con un aliado muy importante que hemos encontrado en estos últimos meses como es la gente de la Embajada Kiko verdad creo que es una relación que debe perdurar en el tiempo porque por medio de él de su trabajo de su embajada hemos logrado colocar nuestra marca nos han ayudado a posicionarla hemos desarrollado nuevos clientes hemos desarrollado nuevas alianzas comerciales verdad y sobre todo nos han permitido a nosotros una empresa avícola generar estrategias generar cosas que en el mundo avícola no eran no eran comun el mundo avícola del pollo era algo más transaccional yo compro vendo verdad nosotros no nosotros queremos ir algo más allá quiero que vean nuestra marca como este un desarrollo cultural arraigado en el occidente del país en el Zulia verdad y que mejor que la embajada para que nuestra marca sea posicionada con base en el Zulia pero con proyección nacional ok William si alguien quisiese que esté escuchando campo café y ciudad y quisiese seguir las acciones las actividades los productos que comercializa del chef como los sigue en las redes sociales como los ubica mira lo pueden ubicar por nuestro nuestra instagram arroba del chef venezuela verdad ahí está al día toda la información tenemos un equipo de marketing que constantemente actualiza este con información oportuna a tiempo y al mismo tiempo los invitamos a conseguir nuestro producto los principales clientes automercados y distribuidores avícolas del Zulia y del occidente del país tanto Falcón Trujillo Mérida Lara nosotros estamos bastante posicionados nos hemos dado a la tarea de ser un proveedor confiable y oportuno de tal manera que cuando nuestro consumidor vaya a cualquier punto importante de la ciudad ahí nos va a encontrar Nebur Araujo director de Choricería Express tu experiencia ya nos adelantaste algo en el segmento anterior con la embajada cultural de Maracaibo pero obviamente sé que hay muchas cosas más que contar y sobre todo también entonces comentarle a los oyentes de Campo Café y Ciudad sus redes sociales donde los ubican si inclusive de aquí de este programa sale algún interés de comercializar tus productos en la ciudad de Calabozo o en la ciudad del Vigía o en la ciudad de Coro hay esa posibilidad claro claro las posibilidades existen todo todo está todo está puesto a la mesa las oportunidades hay para para hacer eso esas distribuciones este con la embajada mira más que tener una relación de trabajo una relación de amistad este con Kiko es una persona que te va guiando no es dame plata al contrario es mira cómo nos ayudamos cómo nos involucramos de qué forma puedes entrar con el chef de qué forma puedes estar con Ártico de qué forma puedes meterte en los hoteles de embajada de los restaurantes de embajada y eso es un plus yo diría que es algo más de lo que de algo superior de que otra persona te puede te puede ofrecer para nuestros productos los pueden ubicar a través del Instagram ok aroba la piso choricería piso express por ahí en el Instagram se pueden ir a un bio si en el bio está toda la información de todos nuestros productos y precios tenemos delivery solamente en Maracaibo o pueden ir a nuestro local que está situado en la zona norte de Maracaibo donde tenemos toda la gama de embutidos o sea chorizos y carnes de hamburguesa que tenemos tres tipos bueno cuatro tipos de carne de hamburguesa y aparte de esos cortes de cerdo cortes de pollo ¿ha habido alguna experiencia en estas rutas gastronómicas que organiza la embajada cultural de Maracaibo en tu caso Nebur y alguien haya probado algunos de estos platos que Kiko prepara o que preparan otros chefs y dice yo me quiero llevar una bolsita me quiero llevar un kilo de los chorizos me quiero ese tipo de cosas se dan si se dan y en el día del restaurante el día de la cena india ahí este tuve casualmente con las personas con que me tocó compartir mesa este tú no tienes ahí en el carro chorizo o sea no a ver pero pero si siempre 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 salen buenos buenos comentarios y obviamente los veo en la tienda de hecho al otro día del evento fueron para la tienda personas a comprar Daniela Castellano gerente de Árticos compañía anónima en esa experiencia en ese construir juntos en esa sinergia con la Embajada Cultural de Maracaibo bueno primero continuando un poquito con lo que dice Nebur yo primera vez la primera vez que lo conocimos lo primero que probé de ellos fue la salchicha capresa que espectáculo o sea ustedes tienen que probar eso y mi jefe de una vez dame una bolsita se la llevó y de ahí entonces fui el cliente de Nebur yo no me enteraba bueno viste para que volví ahí este si de verdad que la entrada en la Embajada Cultural ha sido una experiencia muy bonita son más que todas anécdotas anécdotas y amigos no es solo Kiko es Roberto es Agustín es un equipo grandísimo que está atrás de la Embajada también las marcas las marcas se han portado muy bien con nosotros y nosotros con ellos por supuesto y cada vez vienen más ideas más más oportunidades de compartir entre nosotros mismos que yo creo que eso nos da como que el pilar fundamental para mostrar a otros lo que somos tenemos que hacer una base realmente fuerte creyendo nosotros mismos buscando nosotros mismos la respuesta buscando nosotros mismos que nos ingeniamos para hacer las cosas distintas y hacer las cosas bien Daniela y parece que aquí aplica aquello de que juntos unidos llegamos más lejos y que no hace falta hay que dejar de lado ese egoísmo de mi marca por sobre todas las cosas porque por todo lo que he escuchado todos se ayudan aquí eso es correcto eso es correcto y bueno se han podido dar cuenta ustedes aquí que son testigos aquí falta mucha gente en esta mesa y bueno simplemente quisimos hacerles un abre boca de lo que es la embajada de lo que es la experiencia de todas las marcas porque en verdad es una experiencia muy bonita y si no la conocen les invito a conocerla Daniela quienes quieran buscar a Articos en las redes sociales Articos está en Instagram como arroba Articos con K C A Articos C A y atención vía Whatsapp al número 0412 669783 nos quedan dos minutos para Francisco Conde el chef Kiko obviamente en su condición de director de la embajada cultural de Maracaibo queremos darle el privilegio de que él cierre este programa especial de Campo Café y Ciudad bueno primero darle las gracias como te dijo Daniela son muchísimas marcas puede haber Campo Café y Ciudad con muchísimas por ahí vienen unas caras a Maracaibo porque tenemos mucha gente que de verdad está haciendo Ciudad no importa que trabajen o no con la embajada lo importante es que crean que Maracaibo tiene con qué que dejen que mucha gente deje de menospreciar nuestra ciudad que mucha gente empiece a entender que Maracaibo no se parece a nada que Maracaibo es diferente y como diferente que es debe ser tratada creo que es una ciudad maravillosa con gente maravillosa con productos importantísimos y excepcionales y es lo que nos sigue haciendo importantes para el país una gran Venezuela sin una sin sin un gran estado Zulia no pudiera ser una gran Venezuela estoy seguro que nuestro estado al igual que otros es maravilloso y lleno de gente maravillosa que quiere que Maracaibo siga mostrando su sol energía positiva y luz para toda la gente que está en esta ciudad trabaje o no trabaje con la embajada amén amén y esos son los buenos deseos que nacen desde esta tierra maravina desde esta tierra por el sol amada dicen por allí y obviamente como decíamos en el transcurso del programa lo importante hoy quisimos mostrar Maracaibo pero ustedes saben que nosotros hemos ido a Carora y mostramos Carora hemos ido a Coro y mostramos Coro hemos ido a Machiques y mostramos Machiques hemos ido a zonas como Turén allá en el estado portuguesa y mostramos las potencialidades y las fortalezas de Turén porque realmente Campo Café Ciudad lo que quiere mostrar es esa Venezuela hermosa esa Venezuela profunda esa Venezuela que se levanta todos los días desde muy temprano a dar cada uno lo mejor de sí y esta sinergia de esfuerzos que han logrado la embajada cultural de Maracaibo necesitamos que se multiplique en cada rinconcito de nuestro hermoso país llegamos al final de esta edición de Campo Café Ciudad y por supuesto como siempre decimos Dios bendiga a Venezuela en Campo Café y Ciudad es momento de publicidad en Agrícola Bicolor encuentras medicinas vacunas semillas fertilizantes materiales de construcción plantas ornamentales y mucho más te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada visítanos en el sector Los Robles circulación número 2 bajando por la Duncan a 300 metros abiertos en horario corrido de lunes a sábado comunícate al 0414 6570380 Agrícola Bicolor todo para el productor agropecuario Fugtech Empresa moderna e innovadora especializada en la formulación de ingredientes para agregarle valor a los diferentes tipos de carnes si tienes un restaurante carnicería o distribuidora de carnes Fugtech le ofrece la asesoría que necesita para elevar el nivel de satisfacción de sus clientes para más información síganos en Instagram arroba Fugtech Piso Venezuela o comunícate al 0414 629 0785 Fugtech Ciencia y Tecnología al servicio de la comunidad ¿Quieres tener un rebaño fuerte y saludable? Agro Minerales te ofrece los únicos suplementos alimenticios del mercado con grasa sobrepasante incorporada nuestras fórmulas Biolac Biolac con Minerales Bio 100 con Energía y Bio 1000 con Energía te garantizan alta eficiencia reproductiva además de cubrir las necesidades metabólicas de tus animales ubícanos como arroba agro minerales o comunícate al 0412 852 1666 Agro Minerales el suplemento que tus animales necesitan productor agropecuario agricultor compra original y obtén la calidad respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado proteja su inversión siembra y cultivo sin genta con la distribución y respaldo Agrinova garantizan sus formulaciones brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos dile no al contrabando piratería y falsificación compra original www.agrinova.com.ve Fegalago somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna rentable ambientalmente sostenible y socialmente responsable síguenos en instagram como arroba fegalago 1990 federación de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo unidad y organización garantizando la eficiencia productiva amigo productor la adición de grasa sobrepasante en el minecón bovino mejora la condición corporal y reproductiva de tu ganado su fórmula enriquecida con micro y macro elementos aumenta la ganancia en peso y crecimiento de tus animales mejora también la eficiencia reproductiva aumentando en 20% la tasa de preñez y en más de 30% la aparición de periodos de celos minecón bovino con grasa sobrepasante de Corpo Drobeca es 100% palatable y con calidad de primera línea que lo ha llevado a exportarse a países de Centroamérica Corpo Drobeca es salud animal Tienes un buen producto o servicio pero sientes que el negocio no produce los beneficios que sabes que puede tener en Mática Digital te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio como consultores te ayudamos a definir las estrategias digitales para posicionarte en el mercado y crecer ya puedes tener la herramienta definitiva que te hará ganarle a tus competidores tener más proyección y al final ganar más dinero entra ya en la página web maticadigital.com y dale click a lo que necesitas dale click a tu futuro Campo Café y Ciudad con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Hoy voy a llevar esta canción que hice con el corazón a una estación de radio y de televisión para que tú la escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena yo no soy poeta solo soy un hombre que se enamoró sueño contigo amo contigo mi amor amo dormido de ti de ti de ti sueño contigo sueño contigo sé que ahora vivo por ti oh 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 en el mercado con tu situación el aroma de tu cuerpo el margen de tu cultura que es mi la locura que no lo puedo a las mujeres tus soluciones en la que puede hoy quiero cantar para que me recuerdes en tu soledad para que no me olvides y me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pecho y yo yo quiero hacer lo mismo que tú por mí voy a amarte voy a hacerte feliz sueño contigo toda la noche contigo hablo dormido hablo dormido de ti sueño contigo 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 sé que ahora vivo por ti hey me lo confesó el aroma de tu cuerpo el aroma de tu cultura que inspiro locura que ahora vivo a las mujeres tu soluciones en la que puede que me dame la vida el alma y también la mente sueño contigo que al despertar te besaré hablo dormido repito tu nombre y mis sueños otra vez sueño contigo sueño contigo sé que ahora vivo por ti hey me lo confesó el aroma de tu cuerpo el aroma de tu cultura que inspira locura hey que ahora vivo a las mujeres tu soluciones en la que puede hey rellenar de la vida el alma y también la mente escuchas campo Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. Cápsulas CIS Program. Llega a ustedes gracias a Campo Café y Ciudad para estar al día con las tendencias y estrategias que te llevan al éxito ganadero. Un gran saludo a toda la audiencia de este programa. En esta oportunidad hablaremos de la importancia de identificar los animales de nuestro rebaño. En ganadería es vital tener el control de inventario de nuestros animales, puesto que ellos constituyen nuestro principal activo. Existen muchos métodos de identificación. Tenemos el tatuaje en ambas orejas, cola y labio. El arete es muy frecuente colocarlos en ambas orejas con un sinfín de nomenclatura. Desde CIS Program impulsamos la tecnología y desarrollamos el arete inteligente con código QR, el cual proporciona al productor de manera rápida toda la información del animal. Los identificadores mixtos como aretes con chip, los bolos ruminales, los chips sucutáneos. El hierro caliente y frío constituyen uno de los principales métodos de marcaje de nuestros animales. Los collares numéricos con GPS incorporados para saber en qué punto exacto están nuestros animales. Todos estos dispositivos te permiten individualizar los animales y obtener información al instante y mejor si vas acompañado de un sistema de registro ganadero como CIS Program. Siempre es importante elegir el que se adecua a nuestro manejo diario, que nos permita tomar datos efectivos en nuestra finca. Les habló el ingeniero Rafael Pirela de CIS Program. Cápsulas CIS Program. Llega a ustedes gracias a Campo, Café y Ciudad. En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Tenemos todo para el que cero en un solo lugar. Cuajos, moldes, conservantes, tanques, cántaras, bolsas, colorantes, instrumentos y mucho más. Contamos con una amplia red de distribución y asesorías a nivel nacional. Por algo somos líderes en el mercado. Para más información, contáctanos a través del 0424 621 4256. Síguenos en Instagram arroba Maxi Cuajo o en nuestra página web maxicuajo.com. Maxi Cuajo, calidad comprobada. En Nutri1 nos dedicamos a la bio-optimización nutricional de tu rebaño para el mejor aprovechamiento digestivo de pastos y forrajes. Aprovecha el binomio reproductivo con Nutri-Leche y Ganagras. Y así aumentarás la producción láctea y la eficiencia reproductiva. A través de la tecnología RGB, con el uso de drones, formulamos mezclas balanceadas adaptadas a tu unidad de producción. Ubícanos en Instagram arroba Nutri1CA Nutrición a tu medida. Algunos miran la tierra como el medio de la nada. En cambio para nosotros en PAI, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor. Porque en PAI, sembrar es algo más. En el grupo Las Plumas comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores. Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras, los insecticidas, folclor y lambada, y los fungicidas, bosa nova y percusión. Productos SAAP. Agricultura sin fronteras. Adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas. Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Y síguenos en redes sociales como arroba, grupo y su pluma. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar, salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. En Agros, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes para que optimicen su nivel de producción. Con profesionales calificados, ofrecemos asistencia técnica y productos de la más alta calidad para el sector agropecuario. Ubícanos en Instagram, arroba Agros BE. Atención y pedidos por el WhatsApp, 0424-609-4329. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Por ser un municipio con dilatada tradición agropecuaria, la Alcaldía de Torres de la mano del alcalde Javier Oropesa realiza importantes inversiones mejorando las vías de acceso de las distintas unidades de producción. Abrimos caminos para que los productos del campo lleguen sin dificultad a los consumidores. Atendiendo las necesidades de los productores agropecuarios, el alcalde Javier Oropesa está mejorando las vías de acceso hacia donde se trabaja la tierra. Ya las parroquias, Montaña Verde y El Blanco cuentan con sus maquinarias dedicadas a abrir caminos. Sigue la gestión municipal a través de arroba Torres de Piso Alcaldía y arroba Javier Oropesa, Alcaldía de Torres, haciéndolo bien. En Clave Ganadera somos más que una oportunidad de inversión. Somos el puente entre el campo y la ciudad del que tú también puedes ser parte. ¿Cómo? Invirtiendo en nuestro ganado, creado con amor y cuidado. A medida que ellos crecen, también lo hacen tus ganancias. Para más información, visítanos en la www.claveganadera.com Únete a la manada y sé parte del desarrollo integral de nuestra ganadería. Campo, Café y Ciudad Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Bienvenidos a AgroDigital, el micro radial que te trae las últimas novedades sobre innovación y estrategias digitales para el sector agroproductivo. AgroDigital es producido por Matica Digital, donde potenciamos tu marketing y presencia digital para campo, café y ciudad. En el corazón de la tierra, donde la semilla se encuentra en el sol, nace la visión de un agroproductor. Pero, ¿cómo trascender las fronteras de su campo? Es mi tierra, mi esfuerzo, mi pasión y ahora, gracias a mi página web, es una oportunidad para todos. Una página web es el puente digital que conecta al agroproductor con el mercado global. Visibilidad, ventas y crecimiento, al alcance de un clic. Es mi tierra, mi esfuerzo, mi pasión y ahora, gracias a mi página web, es una oportunidad para todos. Porque cada grano cuenta y en la era digital, una página web es esencial para cosechar éxitos. AgroDigital es producido por Matica Digital, donde potenciamos tu marketing y presencia digital para campo, café y ciudad. Este programa es posible gracias al patrocinio de Las Plumas y Asociados Compañía Anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Asociación de Productores Agrícolas Independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. MERSAN, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más. Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Aso Portuguesa, no es solo sembrar por Venezuela, es la Venezuela que nos falta por sembrar. Agro Pica, contigo sembrando futuro. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Aso Productos Portuguesa Sociedad Anónima, el lugar donde encontrarás lo mejor. FugTech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. Laboratorios QuimioBep, con nosotros la salud animal es un hecho. Agro Orquídea, tu suministro agropecuario. Matica Digital, marketing más presencia digital. Dale clic a tu futuro. Alcaldía de Torres, haciéndolo bien. Clave Ganadera es dinero ganado. Corpo Drobeca, salud animal. Nutriuno, nutrición a tu medida. Hemos trabajado para ustedes en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55123. Noticias veintitrés.